La Resurrección de Jesucristo De tal manera que todo el año litúrgico es como una especie de preparación de prólogo hacia esa celebración que llamamos Pascua. Y ya la llamamos Pascua porque entendemos que es el paso del Señor a nuestro lado para liberarnos de todo aquello que es consecuencia del pecado. La Resurrección de Jesús nos libera de la muerte y nos da la vida eterna. Es el camino que abre Jesucristo precisamente para toda la humanidad. Pero antes Jesucristo tuvo que padecer y tuvo que morir. Es lo que nos ocurre también a nosotros en nuestra vida. Cuando venimos a celebrar la Eucaristía, también nosotros, como a través del año litúrgico, preparamos el momento culminante de la Eucaristía. En la Catequesis yo suelo preguntar a los niños que se preparan para la Primera Comunión, ¿qué es lo más importante de la Santa Misa? Podría hacer esta pregunta también a toda la Asamblea, a cada uno de los que formamos esta Asamblea. ¿Qué diríais vosotros? ¿Qué momento es el más importante de la Eucaristía? Y entonces diríamos lo que dicen los niños cuando ya se les ha explicado. Decimos que es indudablemente el momento de la consagración. Es el momento en que el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino en su sangre. Y esto es lo que proclamamos a continuación. ¿Qué es lo que proclamamos a continuación? Dice el sacerdote, este es el sacramento de nuestra fe. Daos cuenta que hay otros sacramentos importantísimos. El sacramento del bautismo, el sacramento de la confirmación, el sacramento del matrimonio. Pero sin embargo, a través de la liturgia se nos señala que este es el sacramento de nuestra fe. Como diciendo, este sacramento es el que refleja todo aquello, el que manifiesta todo aquello que nosotros creemos. Por lo menos, lo fundamental. ¿Y cuál es lo fundamental cristiano? Pues el creer esto, que Cristo ha padecido, que Cristo ha muerto y que Cristo ha resucitado. Y con Cristo también nosotros resucitaremos. Hemos escuchado las lecturas de hoy. La primera lectura, como decía aquel, lo que hemos leído antes de proclamarla es impresionante. Siempre, no sé por qué, la fe y la religión han sido perseguidas. Unas veces de una manera violenta y otras veces de una manera soslayada. Es decir, se atenta contra la fe de muchas maneras en el mundo. Por ejemplo, en estos tiempos que vivimos, olvidándola o queriendo meterla solo en los templos, en las iglesias, sin que salga fuera. En esta narración que nos hace el libro de los macaberos, el primero, sin embargo, es una persecución cuenta. ¿Por qué? Por tener fe en Dios. La fe es perseguida muchas veces porque va contra los intereses del mundo. Y sobre todo, contra los intereses del poder, del poder del dinero, del poder establecido. Es decir, de todos aquellos que quieren gobernar la sociedad. La fe muchas veces les extorba. Por ejemplo, para la humanidad, un cristiano que tiene fe no puede ser deshonrar. Es decir, no puede saltarse las leyes a la tolera. Las leyes de Dios y las leyes de los hombres. Pues bien, la fe siempre ha sido perseguida. Pero daos cuenta que en el siglo II, que es cuando parece que se escribe este libro, ya el pueblo de Israel tenía conciencia de lo que significaba morir y resucitar. De tal manera que estos siete jóvenes que son empresados por su madre, son castigados. Son climados a su juicio y, sin embargo, permanecen en su fe. En que aquel rey me podía quitar la vida biológica, pero no la vida eterna. Es decir, la vida que viene después de la muerte. Yo, el día de los difuntos, en la iglesia del Carmen, que se me pega en Santa Misa, decía esto. Lo que han dicho tantos santos, la muerte no es el final, la muerte es una dormición. Y por eso donde se entierran a los muertos se les llama cementerios, que significa precisamente el lugar donde se duerme. Por eso hemos escuchado este salmo claramente decir, al despertar me saciaré de tu seplante, Señor. Cuando despertamos, cuando el Señor nos lleva consigo, es decir, cuando nos da la vida eterna, su misma vida plena, auténtica, la definitiva. ¿Y qué es lo que dice Jesucristo? Pues algo parecido. Daos cuenta que los santuceos, frente a los fariseos, no creían en la resurrección. El pueblo de Israel había ido avanzando poco a poco hasta llegar a creer en la resurrección de los muertos. Sin embargo, los santuceos se reían de esta creencia. ¿Y qué es lo que le preguntan a Jesucristo? Pues le hacen una pregunta graciosa. Entonces, esta ley, que de verdad lo dijo Miser, que si una mujer, a una mujer se supera el marido, el hermano, y el hermano el marido, debe casarse con ella para darle hijos. Si os dais cuenta, se trata de la sucesión, es decir, de la permanencia de la especie, para que no se acabe la especie. Y entonces, le hacen esta pregunta a Jesucristo, cuando resuelven los muertos, ¿a quién pertenecerá esta mujer, que ha sido mujer de siete esposas, de siete maridos? Y Jesucristo contesta preciosamente. Dice que en el cielo no se necesita ya casarse. ¿Por qué? Porque en el cielo no se necesita que la humanidad persevere, porque ya está en otra vida distinta de la vida biológica, de la vida humana. Entonces, aquí ya se vive la vida plena de Dios. ¿Y en qué consiste la vida plena de Dios? En el amor, por encima de todo. Vivimos en el amor de Dios. Y ya no necesitamos otros amores, ya no necesitamos otras distracciones en el amor, o otras alicientes en el amor. Por lo tanto, queridos hermanos, nosotros, que estamos preparando todo el año para esa fiesta que es la Pascua, la resurrección del Señor, no debiéramos hacer esta pregunta. ¿Qué diríamos nosotros si de verdad nos preguntara alguien, ¿tú crees en la resurrección? Yo os lo pregunto a cada uno de vosotros, porque podemos tener nuestras dudas. ¿Tú y tú y tú crees en la resurrección? ¿O decimos como muchas veces se oye? Ya veremos. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Nos creemos o no nos creemos la palabra de Jesucristo? Él nos ha dicho que resucitaremos con Él. Para esto hemos sido hechos por Jesucristo, hijos de Dios. Y se nos dice en el bautismo, tú eres hijo de Dios, y si somos hijos de Dios, tendremos la misma vida de Dios, la vida inmortal, la vida que dura para siempre. Pues bien, queridos hermanos, hagamos una reflexión en nuestro interior. Estamos llegando, como hemos dicho, al final del año litúrgico, donde proclamaremos que Dios es Rey, Rey de todo. Es decir, haremos una efusión de nuestra fe, diciendo la realidad de Jesucristo. Pero pensemos antes, si nosotros estamos en este camino que nos enseña la palabra de Dios. Hemos cantado al principio, alrededor de tu mesa, ¿a qué venimos? ¿Para qué nos reunimos? Pues para escuchar tu palabra, que es camino, y para alimentarnos del cuerpo, de tu sangre, que es vida, que es lo que nos lleva a la vida eterna. Pues bien, queridos hermanos, digámosle al Señor, que efectivamente, creemos en lo que nos ha dicho Él, pero que nos dé su gracia, para que esta fe nuestra, se enriquece más en nosotros, y crezca como la de los apóstoles, o aquellos que vivieron por Jesucristo, como testigos de Jesucristo, como testigos de la buena noticia de Jesucristo, como testigos del Evangelio. Digámonos, esta mañana, cuando llegue ese momento de la misa, y yo diga, este es el sacramento de nuestra fe, en nombre de toda la asamblea, que sea verdad lo que decimos, proclamamos tu muerte, y que es lo que proclamamos después, tu resurrección. Proclamamos tu muerte, y aclamamos tu resurrección, en la que nosotros creemos. Pues esto es lo que nos dice, en este domingo 32 del tiempo ordinario, en la Iglesia, para que reflexionemos, en aquellas cosas, que Jesús nos ha enseñado, y que es lo fundamental cristiano. Que Cristo ha padecido, Cristo ha muerto, y ha resucitado, y es aquello, en lo que nosotros creemos, en lo que se fundamenta, nuestra fe. Pidámosle al Señor, creer en todo esto, que así sea.